Hace rato te veo usando de la confianza, y hasta cuando tú me sabes, hasta cuando es tu mala crianza. Ya yo te dije que tú no eres mi mamá, está bueno ya de regañarme, y si tú quieres estar conmigo tienes que soportarme. Con chanca de no, con agua de no, conmigo no te nunca, conmigo se va a venir vendiendo. Es como yo quiera, si no caminas, no te pones, que ahí es donde tú desafinas. Cero carácter, cero carita, mamí yo estoy rica, papi yo estoy rica. Véjate de loquera, y tú de locura, y tú sabes que yo estoy duro, y yo también estoy dura. Hablando conmigo, siente cuando estás en el estudio, tú me llamas a todas horas, ya yo no sé qué hacer contigo, la verdad es que tú te has vuelto un poquito de más horas. Y si tú sabes que yo estoy en mi momento, que yo soy el que en la pista joró, si tú quieres estar conmigo, tienes que aguantármelo todo. Muchacho que loco tú te has vuelto, te veo más para allá que pagar, yo no te aguanto una pesada, yo no te aguanto una payasa. Con chantaleno, con aguantármelo, conmigo no te luca, conmigo se va a venir vendiendo. Es como yo quiera, si no caminas, no te pones, que ahí es donde tú desafinas. Cero carácter, cero carita, mami yo estoy rica, pa' mí yo estoy rica, de la bebé de loquera, y tú de locura, tú sabes que yo estoy duro, y yo también estoy dura. Muchachos, te voy a quitar la careta, coge el hilo, que las mujeres se respetan. Vamos, 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 esto es chulo con la diosa, la timba se calentó. No sé los adultos jugan, no saben yo más, yo soy una riquera, yo soy una riquera, yo soy una riquura, yo soy una riquura. Tú a mí me conoces, tú me calculas, tú me conoces bien conmigo, yo soy una riquera, yo soy una riquera, yo soy una riquera, yo soy una riquera. Porque yo soy una riquera, yo soy una riquera, yo soy una riquera, eso lo sabe toda Cuba, eso lo sabe toda la lupa, yo soy una riquera, agua que se quema, y yo me vamos a borrar. Me quiero solo una riquera, yo soy una riquera. Me quiero solo una riquera, yo soy una riquera. Me quiero solo una riquera, yo soy una riquera, yo soy una riquera, yo soy una riquera. Chulo pa', la diosa, produce rey en mao. Pa' que se venden locuras, unta para la historia. Para la historia de Redón. De Cuba. Gracias por ver el video